Y ahora nos comunicamos con Miguel Mora, periodista fundador de 100% Noticias, esposo de Verónica Chávez, quien fue víctima de una brutal agresión el domingo pasado en Masaya por fuerzas de choque del FSLN con la complicidad policial. Miguel Mora es preso político excarcelado y ahora miembro del Consejo Nacional de la Coalición Nacional por el Partido de Restauración Democrática. Miguel, primero que nada, mi solidaridad con Verónica, con vos, con tu familia, por esta cobarde agresión que sufrieron el domingo pasado. ¿Cuál es la situación de salud de Verónica? ¿Hay alguna secuela física del impacto de esta pedrada? ¿Cuál es su estado de ánimo? Veo por el lugar en que estamos conversando que aún está en el hospital. Sí, ella está ingresada y está recibiendo una atención, ¿cómo te diría? 24 horas. Ella entra con una pedrada en la cien y parte de la frente que le abre una herida de varios centímetros. Se pusieron 14 puntadas. Esa pedrada le fisuró el cerebro, el cráneo y eso le generó una hemorragia interna entre el cerebro y el cráneo. Eso hizo que los médicos inmediatamente tomaran la decisión, cuando yo la traje del hospital de Masaya hacia aquí, la metieran, después de hacerle una tomografía, la metieran a cuidados intensivos porque no sabía que podía generar esa hemorragia o esa fisura. En cuidados intensivos tuvo un poco más de 24 horas. Se le dio los medicamentos, el tratamiento intensivo para tratar de estabilizar el cerebro lo más que se podía. Y en 24 horas se le volvió a hacer el examen y gracias a Dios, pues la hemorragia cesó. Pero ¿cómo está hoy? Está con la fisura. Su rostro está desfigurado, está inflamado. Su ojo donde recibió está cerrado, morado y gran parte de su rostro está inflamado, toda esa parte. Eso es altamente doloroso. Por tanto, le tienen que poner sedantes, analgésicos intravenosos y mantenerla en un constante monitoreo. Entonces, ella todavía no se puede sentar, se marea, le da vómito y han querido en un momento ponerla de pie. Los médicos dicen que hay que hacerlo, pero ella no ha podido porque se marea y le da vómito y un dolor intenso, lógicamente, por el impacto. Una pedrada descomunal de un asesino, de uno de esos paramilitares jóvenes, con mucha fuerza, que quiebran vidrios, traspasan vidrios. Y imagínate el cráneo. Y gracias a Dios, pues, Carlos está viva. Las imágenes que pudimos ver de la agresión, es el momento, digamos, culminante, final, de todo un proceso de asedio en el que está presente la policía. Han ponchado las llantas y agredido los vehículos. Y luego aparecen estos elementos, fuerzas de choque paramilitares, cuando se procede, cuando lanzan este ataque de pedrada. ¿Han podido identificar quiénes son los responsables directos de estas fuerzas de choque, el FCMN de Masaya, en esta agresión? El culpable es Daniel Ortega, Rosario Murillo, Francisco Díaz, el jefe de la policía de Masaya y todos los que estaban ahí. El pueblo de Masaya, además de lo organizado, conoce a todos estos paramilitares. Los tiene identificados, me los ha mandado con fotos, con su dirección, todo. ¿Sabes? ¿Quién no va a saber quiénes son los paramilitares? Estamos hablando de unos 40 paramilitares, 20 en una esquina y 20 en el otro, más un centenar de policías que estaban enfrente. Esto no es que llegaron, Carlos, esto es de que desde la madrugada ya tienen retenes en toda Masaya, ya tienen el dispositivo de la policía sandinista tomándose todas las inmediaciones y la entrada del local y los paramilitares en asedio alrededor de una cuadra. O sea, esto es un operativo. Esto no es que alguien se dio cuenta y llegaron. No, esto es planificado. Y llegaron a tal punto de ya, a experiencia de las otras reuniones en los departamentos, estando en la reunión nosotros, ya nos comenzaron a deformar los conductores que estaban apedreando los vehículos, que la policía no permitió que se parquearan enfrente, sino que los quitó de ahí y los sacó a varias cuadras. La gente tuvo que llegar caminando, las que veían vehículos y quedaron los vehículos a merced de esa banda parapolicial, paramilitar. Es un solo grupo, es un solo equipo, es un solo operativo. Y ellos comenzaron a atacar los vehículos, a punchar la llanta. Nosotros cambiamos hasta dos veces la llanta cuando terminó la actividad. Cuando ya teníamos lista la llanta, la policía le daba la orientación a los matones estos, paras, y pasaban tirando piedras. Entonces yo traté, ya en un determinado momento, de sacar a mi gente y salir con Medardo también, el reverendo Cerrato que estábamos ahí, y yo le llamé la atención al oficial de la policía que estaba dirigiendo el operativo. Se mira, si lo tengo de aquí a dos, tres metros, le miro el rostro y le digo, usted es el responsable, denos seguridad y mire, y calme a todos estos salvajes. Y le enseñó la piedra que unos minutos antes nos habían tirado, ya, antes de la andanada de piedra. En eso él ordena a todos los paramilitares que por los dos lados las motos se vengan manejando uno y otro siempre atrás. Y los de atrás vienen lanzando piedras. Se bajan, se sacan unos grandes cuchillos y te amenazan con metértelo en el estómago. Así hicieron, cayeron un montón las mujeres y ancianos. A Verónica le pegaron una pedrada, a mí me sacaron un cuchillo, a mí me golpearon, me tuve que pegar una pedrada con el brazo. Y después la policía le da vía para que se vayan. Y después, ¿cómo que no pasa nada? Cuando yo le digo al jefe, al responsable, un comisionado que andaba ahí, que no sé quién es el nombre ahorita, le digo que miren lo que están haciendo, que le estaban de herir a mi esposa, y todos los policías se ponen a reír, Carlos. Entonces, ya hay... Las autoridades asumen, por una parte, su complicidad, y por la otra, la impunidad total. Es como cuando un asesino te intenta asesinar y él saque dando declaraciones a los medios de que no pasó nada. Teniendo al asesino el video, teniendo testigos de escenas, ya no digamos todos los masayas, los ciudadanos comunes y corrientes, porque es una calle donde hay casas, donde todo el mundo está viendo. Ahí no hay menos de mil testigos del intento de asesinato que Daniel Ortega, Rosario Murillo y Francisco Díaz ordenaron a todos sus policías sandinistas y paramilitares atentar contra la vida, no solo la de mi esposa, sino de todos los que estábamos ahí, sin ningún tipo... ¿Por qué hablan? Ustedes llegaron a provocarlos. Nosotros los que llegamos a una reunión, terminamos la reunión y queríamos salir. Teníamos las llantas ponchadas, las cambiamos. Nos pasaban pateando, incluso cambiando las llantas, y no respondíamos. Nos tiraron piedra y no respondíamos. Les reclamamos a la policía, que es la que está viendo todo eso, porque tenemos que hacerlo, si no nos iban a matar a estos salvajes. Y entonces fue cuando la misma policía ordenó a sus paramilitares ir contra nosotros. Como decir, estos están todavía reclamando, hay que aniquilarlos. Había un un operativo de asesinato, porque querían, en primer lugar, no nos querían dejar salir. ¿Por qué? Porque nos estaban fregando los vehículos en las llantas tres veces. Quería que llegara la noche, que saliéramos y que nos lapidaran. Lapidaran. Entonces la policía, si a la luz del día dicen que no estaban ellos ahí, en la noche me imagino que apareceríamos cuatro o siete cadáveres ahí, y yo diría, en algún suceso, ¿qué pasó de alguna delincuencia entre ellos mismos? Cuidaban, acusan a uno mismo de haberse suicidado. Esta policía es criminal, asesina a esta policía, esta policía es criminal, y esta policía va a tener que desaparecer. Yo no miro una policía, o sea, de futuro, una nueva Nicaragua, con ese tipo de criminales. Yo lo que miré ahí fue asesinos paramilitares vestidos de policía. Lo que estamos viendo es una acción por la fuerza, escalando la violencia, para ejecutar la anulación total del derecho a la libertad de reunión, a la libertad de movilización. hemos visto circunstancias parecidas, pero todavía no llegando a esos niveles de violencia. Cuando participaste vos en otra reunión de la coalición en León, otros han participado en Chinandega o también en Chontales, en Masaya, ese día se constituyó un comité de la coalición nacional. ¿En cuántos departamentos o municipios han logrado organizarse bajo esta situación de Estado Policial? En siete municipios, a ver, comenzamos con Carazo, ahí estaban los paramilitares, los policías, nos cerraron el local donde íbamos, tuvimos que ir a un segundo local de emergencia, proseguimos con Chinandega, después fuimos a Buaco, Chontales, después León y después Masaya. O sea, son seis lugares. Ese es un plan de organización, son comités. Vos mismo, yo platicaba con vos en algunas ocasiones, decías, ¿cuándo ustedes van a ir? Me preguntaba, a los territorios. Bueno, vamos a ir en su momento, tenemos que organizarnos, a ver, nos organizamos y comenzamos a ir a los territorios y cada vez en medio de este asedio y esta amenaza porque vos llegás ahí y que te estén envidiando, que te estén fotografiando, la policía misma se mete ahí al lugar donde estás en reunión, te estás grabando, cualquier ciudadano dice, mañana me van a hacer algo, ¿ya? Pero pese a todo eso, la gente llega y no son convocatorias masivas, o sea, venga aquí todo el pueblo a un meeting, no, es una reunión organizativa que se le dice a cada organización mande a sus delegados para conformar el comité departamental, que son 15 departamentos y dos regiones autónomas. Estos comités departamentales según nuestros estatutos tienen la misión de conformar los 153 municipios que ya se están haciendo en estos comités. Entonces nosotros vamos como comité nacional, como comisión de organización de la coalición nacional a los departamentos para activarlos, instaurarlos, asesorarlos, instruirlos en cuanto a los estatutos y el mecanismo de integración para que esto comience a funcionar. Yo creo que el régimen creía, no sé, esto era mentira, que era una broma, que estaba creyéndose que el cuento de que la coalición estaba dividida, de que la coalición no sé, que era solo papel, pero en la concreta ahí no hay división en el territorio, en la gente, en la comunidad, y todo el mundo estaba diciendo ustedes nos estaban atrasando a nosotros, ustedes tenían que haber venido hace meses aquí, hagámoslo ya y sin miedo, sin odio y sin violencia lo han hecho y eso es lo que estamos haciendo y vamos a continuar haciéndolo hasta cumplir con todos los departamentos y con 253 municipios. En este encuentro que celebraron en Masaida han surgido dos tipos de cuestionamientos, de críticas a la coalición por la manera en cómo se conformó este comité, algunos centran las críticas en la presencia de Lucas Reyes como delegado del PNC en la coalición de Masaya cuando es conocido por mucha gente que Lucas Reyes más bien actúa como un aliado del partido Frente Sandinista y otros critican y dicen bueno, ahí estaban representantes de algunos de los partidos y grupos de la coalición pero no estaban presentes digamos los representantes de la mayoría sur y blanco de Masaya de la gente que participó en las protestas en el levantamiento cívico contra la dictadura ¿cómo responden a esas dos críticas? Mentiras mentiras porque Lucas Reyes llegó ahí y y ganas de buscar solo lo negativo dentro de algo que es altamente positivo el hecho de llegar a Masaya solo te voy a decir una cosa nosotros intentamos cinco veces en cinco locales y los cinco locales nos dijeron que sí y los paramilitares llegaban y le amenazaban a la policía llegaba a la DGI y el hecho de que hubo un solo azul y blanco que lo complicaron que lo torturaron que le robaron que le quemaron en sus lugares ese dueño de ahí es representante de Masaya lo conocen mucha gente de ese local y dijo yo voy a asumir y no me importa a última hora ahí estaban los jóvenes de la Unidad Nacional Azul y Blanco ahí estaban los jóvenes campesinos y los delegados de los Azul y Blanco y jóvenes campesinos que tienen alta representación en Masaya y ahí estaban los partidos políticos también algunas veces dicen es que los partidos políticos como partido político no pero hay mucha gente que ha sido de los partidos y el dueño del local que te estoy hablando pertenece al PLC para que te de una idea es concejal del PLC estuvo torturado preso le confiscaron le quemaron él mismo dio el testimonio ahí en el caso de Lucas Reyes cuando vos tenés una coalición naciente tenés la fortaleza de tus estatutos y tu código de ética nosotros inmediatamente ante eso ubicarte en ese ambiente Carlos que en cualquier momento esos salvajes entraban te apedreaban y te puñaleaban teníamos que proseguir entra él da su palabra y después están las reacciones ¿qué pasa en el Comité Nacional? hay una impugnación por todo lo que están diciendo los críticos hombre esa impugnación va al código de ética y muy probablemente de comprobarse como está comprobado según lo que estoy viendo en algunos videos yo no lo conocí hasta ahora hasta ahí lo miré yo no lo conozco a ese señor a ese ciudadano pero muchos están diciendo este es un infiltrado este es un señor que está en una radio propiedad del Frente Sandinista y que defiende no puede estar aquí entonces se le aplica el código de ética y safe eso así es incluso hasta empresas prestigiosas pasa eso entra alguien hasta sin currículos dicen que es doctor mater y después descubren que no es así entonces se aplica pero eso es una persona Carlos de miles de personas que han llegado a esas reuniones exponiendo su vida exponiendo la vida de ellos y su familia y su patrimonio y no vas a venir con que todos son Lucas Reyes no ahí hay un montón de gente muy humilde muy valiente y si está la representación de Abril la alianza cívica no quiso llegar y es el único lugar que la alianza cívica territorial no ha llegado en todos los demás departamentos ahí está la alianza cívica y que es lo que dice la alianza cívica territorial los líderes de Abril de allí más los otros líderes de la UNAP que son líderes de Abril también más los partidos políticos el movimiento campesino que son líderes de Abril también dicen nosotros nos quedamos en la coalición en el caso de la alianza cívica de Masaya se le llegó la invitación no es una invitación con cartita Carlos no es una cuestión pública no es un coctel no es una fiesta es una cosa cuasi clandestina y arriesgando tu vida y la alianza cívica de Masaya sabía que se daba esa invitación y que estaban invitados ahora no quisieron llegar ese es el problema de ellos es una decisión de ellos incluso yo di declaraciones estando ahí diciéndoles vénganse estamos aquí me imagino que a tres cuadras estaban los de todos ellos y eran solo cinco delegados los que tenían que llegar volvamos al tema del PLC es un problema de un individuo hoy se menciona a Lucas Reyes ayer se mencionó a otros directivos del PLC o es un problema de una institución política que ha sido aliada del frente salvinista y es cierto hay liberales que participaron en la protesta cívica que han sido reprimidos y perseguidos pero la institución política PLC que le suma a la coalición es decir le suma algo o es un lastre político para la coalición aliena a otras bases azul y blanco la participación de esas figuras del PLC junto con los excarcelados políticos junto con los líderes de la protesta de abril no solo hubo excarcelados del PLC en Solón y William han habido cinco asesinatos atroces cinco mira yo diferencio a lo que yo estoy viendo en el territorio de la gente liberal que es su partido ¿verdad? no lo puedo quitar eso es de generación y está siendo asediada y está siendo reprimida todos los días en los municipios a la cúpula y sus problemas yo equiparo esto al problema que tiene la alianza cívica los empresarios tienen sus intereses ¿ya? y hay un clinch ahí hay una división y esos intereses pueden estar reñidos con la lucha de abril porque hay intereses de cúpula con la dictadura y hay estudiantes que dicen que no es la opción pero hay otros que dicen que no entonces es la alianza cívica sí sí pero es el mismo problema es un problema interno yo te digo Carlos al interior del pueblo del país hay mucho liberal y no es un liberal que puedes decir es corrupto es gente del pueblo y es gente que es opositora y es gente que quiere la democracia y es gente que se arriesga entonces vos me preguntas el PLC de Arnoldo Alemán y todo el escándalo que siempre ha habido es un lastre yo te digo que sí pero también te puedo decir que toda esa gente que milita en el PLC que está en los territorios que está bien organizada y que da la cara de todas las edades jóvenes ancianos campesinos profesionales son personas que creen que la coalición nacional y están trabajando porque en el territorio en la coalición nacional se unan no solo ellos a las siete organizaciones más a excepción de la alianza cívica que brilla por su ausencia aquí estamos todos trabajando menos la alianza cívica que se yo la primera vez que miro en la historia política no sé si vos tenés alguna referencia como periodista que un político se pone de huelga de brazos caído o sea yo no organizo yo no hago nada yo no voy a reunión desde hace tres meses eso sí son sendas declaraciones y grandes declaraciones para criticar entonces creo que el PLC tiene que evolucionar creo que hay una nueva corriente de gente muy valiosa que está tratando de hacer eso y que hay otra gente que se resiste ese es un problema del PLC como hay un problema de la alianza cívica que hay empresarios y algunos universitarios que dicen que hay que desbaratar la coalición y que hay que ir a hacer algo nuevo con el CXL pero también sé que hay gente de la alianza cívica como Medina como Lenisa la Blanca como Franz Sequeira como un montón de gente como el mismo don Carlos Turnerman que dicen que eso es una locura que eso es división y que solo gana el dictador como en el 2006 y se vuelve a hacer eso el próximo 26 de octubre la alianza nuevamente va a deliberar va a votar sobre si se mantiene en la coalición o si se sale de manera definitiva de la coalición hay diferentes sectores que se inclinan por su salida mayoritariamente no se sabe aún si ya tienen o no los dos tercios de los votos por hacerlo supongamos que lo logran y deciden salirse de la coalición ¿qué impacto tendría esto en términos generales en la coalición y en el movimiento opositor? Mira yo creo que ¿qué impacto tendría en la alianza cívica? y te lo voy a explicar por qué ellos en la coalición roga exigieron dijeron que todo era por 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 no por votación sino por consenso y ellos al interno no buscan el consenso no tienen ni siquiera los votos para salirse e insisten en buscar esos votos en vez de buscar cómo ir a ayudarnos a hacer a organizar a la gente entonces y no es que ellos estaban diciendo que lo mejor era el consenso y porque no hacen consenso al interno no hay un consenso para salirse para comenzar y están solo enfocados en buscar unos dos tres votos más para salirse ese es el problema de la alianza cívica el otro gran problema de la alianza cívica es la gente de los territorios te digo que a excepción de Masaya y creo que Masaya cuidado y se integra un día de esto después de lo que pasó todas las bases las estructuras que están en la alianza cívica están en los comités de la coalición nacional todos puedes entrevistar a Fran Sequeira a Lenisa La Blanca a los agentes de León a la gente de Carazo a toda la gente a excepción de Masaya de las bases de la alianza cívica dicen nosotros nos quedamos en la coalición nacional si se van los empresarios si se van tres cuatro estudiantes ese problema de ellos y esos ellos ya tuvieran reuniones con ellos y se lo han expresado ¿qué va a pasar? no en la coalición la coalición se está fortaleciendo la coalición se va a organizar la coalición va a seguir asumiendo los sacrificios que se tengan que asumir nosotros no vamos a dar un paso atrás nosotros esperamos que ellos recapaciten pero que no anden buscando votos para división ¿qué va a pasar? si me preguntas a mí y te lo tengo que decir como un periodista tal vez ya quitándome porque de políticos desde julio para acá hermanos yo soy un novel aquí en esto que es un rookie como diría entonces se puede dividir esa cúpula que no ha sido electa por nadie que fue designada por la iglesia católica como ya se dividió con Medardo como ya se dividió con varias gentes como Medina como ya se dividió con la misma Sandra Ramos ¿ya? se van a dividir si siguen en ese en ese proyecto algunos empresarios si algunos universitarios y el 90% de las estructuras territoriales no lo digo yo preguntárselos a cualquiera se dicen que se quedan en la coalición nacional que nos vamos a soportar unos a otros yo pienso diferente que vos el Lucas Reyes no me gusta entonces ocupen el pecanismo lo impugnaron lo impugnaron vea aquí están las pruebas va de viaje vamos a seguir trabajando la idea es seguir trabajando y creo que lo que la coalición nacional se va a fortalecer hoy más que nunca está más fortalecida y más convencida de lo que quiere el gran problema que tiene es la alianza cívica la alianza cívica o la bebe o la derrama porque esa indecisión esa falta de liderazgo y esas excusas que ya se le acabaron ya va a ser una implosión a lo interno y ellos se van a quedar sin ninguna estructura sería mejor que se quedaran en la coalición nacional vamos al tema de fondo a partir de esta escalada embestida subida de parada radicalización está promoviendo la dictadura con la aprobación ya en los próximos días de estas leyes punitivas por una parte y por la otra con la ejecución de por la fuerza del estado policial lo que ocurrió en Masaya es un ejemplo lo que ocurrió en León recientemente también y son los hechos con los cuales el régimen está diciendo se cierra el espacio político entiende la coalición la oposición la distinta fuerza capacidad de resistir adaptarse a esa embestida y ampliar su capacidad de organización con esa radicalización del estado policial desde el inicio desde el inicio comenzó Carlos yo no he visto o sea la sedia ha sido constante o sea no es que nos dejaron hacerlo desde la primera reunión la primera reunión nos cerraron el local inmediatamente inmediatamente nos fuimos a otro local y ahí nos siguieron los paramilitares y nos siguieron los policías mira es una cuestión de decisión es una cuestión de decidir o cedo al miedo o renuncio a lo que yo considero mi derecho de organización o resisto el liderazgo en lo poco que yo he aprendido sobre el tema de liderazgo se refleja en dos dos expresiones primero tenés que dar el ejemplo vos no le puedes decir a la gente organícense vamos hagamos desde el twitter desde la computadora desde una conferencia de prensa tenés que dar el ejemplo y ese ejemplo trae la otra expresión de liderazgo que es el sacrificio o sea te tenés vas a exponerte sabes no sos irresponsable pero tenés que hacerlo o sea si si todos los próceres si todos los patriotas si todo el ciudadano azul y blanco hace algo por organizarse o hace algo para entorpecer esta represión nosotros somos mayoría y la decisión política de la coalición nacional es que con las uñas aunque nos apedreen que esperamos que no nos sigan apedrando que nos dejen hacer nuestro derecho constitucional de organizarnos y reunirnos pacíficamente pero vamos a asumir el reto del liderazgo que está exigiendo el pueblo de Nicaragua porque cuando vos llegas ahí vos vieras la gente como te dice ustedes están atrasándonos si ya queremos hacer esto ya queremos ustedes nos estaban atrasando vengan vayan fíjate que algunas veces queríamos hacerlo virtual y dijeron no 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 virtual no los queremos aquí aquí quiero que nos escuchen y tuvimos que hacerles caso y entonces hay que hacerlo o lo hacemos o lo hacemos no hay opción no hay retroceso en los últimos meses se ha podido percibir cada vez con mayor claridad un creciente malestar dentro de los servidores públicos causado por el agravamiento de la crisis económica congelamiento de plazas de trabajo no hay ajustes salariales el engaño del régimen a la población en general y particularmente a los empleados públicos con el COVID-19 y más de 6.000 muertos que se han que han ocurrido en estos 8 meses de pandemia sin embargo ese malestar que obviamente se expresa de muchas maneras pero no claramente de forma pública cuando habla la gente del sector público dice pero es que no hay alternativa yo no puedo sacar la cabeza porque no hay alternativa y no ven a la coalición o a la oposición digamos como una alternativa frente al régimen ¿tiene alguna capacidad estas organizaciones de sumar fuerzas dentro de los servidores públicos? Te voy a dar un ejemplo claro en el momento que Verónica en el hospital de Masaya estaban atendiendo los ahí de emergencia se me acercó una enfermera se me acercó un médico joven se me acercó otro trabajador de ahí se me acercaron con gente en el oído me decían fuerza estamos con ustedes qué barbaridad esto es imperdonable en el oído yo entiendo que hay muchos trabajadores en el estado que tienen este miedo de perder su trabajo y este miedo a la represión que implica después no solo perder su trabajo sino lo que le viene después mira la coalición va a hacer lo suyo la coalición va a estructurar su organización a nivel nacional están invitados todos los ciudadanos de diferentes formas y en todo el territorio nacional para poder sumarnos este no es solo un problema de Miguel Mora de la coalición nacional o de algunos otros opositores este es un problema de todos los que consideramos que no podemos seguir en una dictadura que atente contra nuestras vidas nuestras propiedades y nuestro futuro y nuestras libertades que tenemos los recursos no los tenemos que que somos los que tenemos que toda la estructura no la tenemos pero sí somos creo hoy por hoy la opción donde está la mayor cantidad de organizaciones representativas en su mayoría y que están proponiendo una estrategia organizarnos unirnos para resistir para cambiar la correlación de fuerza de forma cívica y pacífica esa es la propuesta de la coalición nacional entonces aquí Carlos no es solo responsabilidad de los opositores de la coalición nacional es responsabilidad tuya es responsabilidad de todo el que me está viendo que no sea sandinista y que esté apoyando esta dictadura y que esté apoyando que por pensar diferente hay que matarle a pedradas a la persona o a cuchilladas o a balazos como ya lo han hecho a jóvenes o cualquier ciudadano para hacer cada quien lo que tiene que hacer la coalición nacional va a proporcionar la organización va a proporcionar la estructura para y las propuestas que pueden ser mejoradas que pueden ser cambiadas por otras organizaciones o por la misma coyuntura pero que sí estamos dispuestos a consolidar en todo el territorio nacional a la coalición nacional para cualquier escenario menos la violencia menos la guerra si hay elecciones transparentes vamos a estar listos si vamos a tener que resistir ante un fraude electoral vamos a tener listos incluso para podernos autodefender ante estos salvajes una última pregunta el PRD el partido que lidera el reverendo Saturnino Cerrato del cual también vos formás parte como representante en la coalición nacional es un partido de orientación cristiana que tiene su propia personería jurídica recientemente fue impugnada por un abogado dos preguntas el movimiento cristiano evangélico tiene una expresión política en el PRD y número dos esa personería jurídica del PRD aspira a ser parte de la estructura de una eventual participación de la coalición en una elección o están apoyando la creación de una casilla propia para la coalición la coalición nacional busca su casilla propia ahí está la propuesta enviada al pueblo de Nicaragua en las reformas electorales y a la comunidad internacional el PRD no es un partido confesional ahora yo no soy miembro ni militante del PRD yo soy un invitado del PRD ahí yo miro gente que no cree en las estructuras municipales concejales católicos en Masaya y evangélicos o sea como que me digan que el PLC es católico porque hay un montón de católicos el C por L que es muy católico porque hay un montón de católicos o sea el PRD es un partido como cualquier otro partido nadie puede impugnar a título personal a un partido tiene que ser un partido a otro partido si no yo impugno al periente sandinista por asesino por esto porque no hacen las reuniones porque no hay estructura porque no cumplen ninguno de sus estatutos yo no puedo hacer eso pero otro partido si lo puede hacer en determinado tiempo eso fue una movida del sandinismo para tratar de virtuar algún tipo o restarle credibilidad el PRD es un partido con personería jurídica que tiene que hacer la electora como la tiene el PLC y C por L la dictadura va a ceder nosotros aquí al interno vamos a tener la posibilidad de presionar a tal punto que ellos sean más la comunidad internacional eso está por verse eso solo Dios lo tiene en sus manos y nosotros desde aquí pero ahí está la casilla del PRD a disposición de la coalición nacional si acaso no no se nos da la reforma que queremos que estamos exigiendo y ahí está la de Yátama en regional y esperamos que se sume la del C por L en esta alianza electoral y si no hay y si se supera la litis en el PLC pues se sume a esta alianza electoral o sea las opciones están abiertas pero la coalición nacional Carlos no nace solo para o por las elecciones imagínate que como va la cosa este salvaje diga hecho preso a toda la coalición nacional a todos los periodistas independientes que están en Nicaragua controlen el internet por lo menos organicémonos organicémonos para la resistencia organicémonos para parar este país si es necesario para mandarle un mensaje al mundo de un SOS y para salvarnos nosotros mismos porque algo que vos y yo y todos los que me están escuchando que no son fanáticos sandinistas o que son los corruptos asesinos que están en el poder saben que con un frente sandinista con un sandinismo en el poder ni su familia ni ni su trabajo ni su vida ni sus propiedades no tienen futuro gracias Miguel mis mejores deseos por la salud de Verónica y esperamos que pronto puedan estar en casa gracias gracias y quiero solo agradecer a todos por sus oraciones hacer una oración agradeciendo al altísimo por la vida de mi esposa que estuvo entre la vida y la muerte agradeciéndote a vos a tu esposa por tus oraciones y en la oración del justo la escuchó el señor y yo le doy gracias a Dios y la honra y la gloria a él porque Verónica hoy está aunque dolorosamente recuperándose está con vida le doy gracias en el nombre de Jesús gracias y bendiciones a vos Carlos y a tu esposa el periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público en Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa y y y y y y y y y CC por Antarctica Films Argentina